Con una presentación de Kung Fu tradicional, la Embajada de China en México conmemoró el Día de la Cultura China en suelo mexicano. Durante la presentación, el embajador Zhang Run indicó que el Kung Fu tiene tres características que la convierten en una de las expresiones que más reflejan la diplomacia de China y su amplia riqueza cultural. La presentación de Shaolin Kung Fu Mon Corps trajo a exponentes de este arte marcial provenientes directamente de China, en donde cuenta con 1500 años de historia, es un estilo de Kung Fu desarrollado en el monasterio de Shaolin. Tiene una manera de vivir, es toda una filosofía, toda una manera de vivir de manera correcta, del sabio vivir de los seres humanos. Una tradición que pudieron disfrutar nacionales chinos que radican en territorio mexicano. Y hoy en día millones de gentes en el mundo practican este deporte. Fortalece no solamente la salud física, también la salud mental. Finalmente señalaron que las relaciones con México son estrechas y siguen creciendo entre ambas naciones. Juntos vamos a profundizar la confianza política mutua, mantener la cooperación de beneficio mutuo, heredar la amistad y enriquecer continuamente la asociación estratégica integral entre nuestros dos países hermanos, en beneficio, en mejor beneficio de los pueblos de ambos países. Gracias.